Soy Daniel del Toro y hoy estamos en Vinería San Telmo... ...nos hemos venido aquí justo al lado de los Jardines de Murillo... ...porque bueno, ellos han sido también uno de los ganadores... ...de los cinco ganadores del proyecto de Diputación de Sevilla... ...del Día Mundial de la Tapa... ...se han hermanado con Écija y vamos a ver qué plato nos han preparado... ...venid conmigo. Estamos con Juan Manuel Tarquini... ...dueño de la Vinería San Telmo... ...aquí bueno, en el inicio del barrio Santa Cruz... ...exactamente, junto a los Jardines de Murillo... ...bueno Juan, cuéntanos un poco... ...qué ofreces tú al público... ...que bueno, entiendo que aquí hay mucho turismo... ...pero también público local... ...que ofrecemos... ...la Vinería yo ofrezco lo que yo busco... ...cuando salgo a comer por ahí... ...todo una mezcla de cocina tradicional... ...mirándola con un enfoque un poco más moderno... ...abinero y presentación... ...básicamente yo soy muy materia prima... ...materia prima, materia prima... ...estáis hermanado precisamente en el proyecto con Écija... ...con Écija... ...con Écija hemos ganado este concurso... ...con el Salmorejo... ...el cual utilizamos el aceite de 1948 óleo... ...el producto exijano... ...de maravilla... ...y encantado de la vida... ...y de trabajar con los de la Campiña... ...sevillana... ...¿qué tiempo lleváis en Vinería?... ...lleváis 15 años... ...15 años, ¿no?... ...y... ...y... ...y veo además también Juan... ...que una... ...vinería no podría ser otra forma... ...con vinos... ...140 más o menos... ...unas 140 referencias vitivinícolas... ...de todo el territorio español... ...por ahora no tengo ningún vino... ...que no sea español... ...que no lo descarto... ...pero a día de hoy... ...todos vinos... ...entiendo que vinos de la provincia... ...tanto de la Sierra... ...de la Norte... ...Pajo Guadalquivir... ...todo... ...todo... ...todos vinos de Santaluces... ...de Granada... ...de Cádiz... ...de Almería... ...perfecto... ...pues si te parece Juan... ...vamos a ver... ...en San Moreno... ...como se da... ...muy bien... ...bueno Tere... ...ya hemos terminado... ...ahora directamente emplatamos... ...ya emplatamos... ...que buen color ha sacado... ...el color que saca... ...muchas veces... ...dice la gente del tomate... ...pero yo creo que también... ...del propio aceite... ...es el color... ...lo vas medicinando... ...ahora ya... ...seguimos... ...ves... ...lo espesito que queda... ...auténtico... ...sálvarez o cordón... ...y ahora ya... ...la guanición... ...mucho rellencito de aceite... ...no... ...eso te lo voy a dejar... ...hombre... ...por favor... ...el toque último... ...lo tengo que dar yo... ...es un poquito... ...y ahora ya... ...se termina ya con el aceite... ...y listo para servir... ...perfecto... ...un toque maestro... ...bueno Teres... ...muchísimas gracias... ...plato sencillo... ...pero... ...súper rico... ...y que... ...muchas gracias... ...gracias por acogernos aquí... ...en tu casa... ...en tu cocina... ...muchísimas gracias... ...me llevo yo el plato... ...y lo pruebo ahí en la sala... ...estupendo... ...muchas gracias... ...a luego... ...bueno Juan... ...venimos de la cocina... ...Tere... ...hemos estado con Tere... ...que nos ha hecho... ...este magnífico... ...samorejo... ...lo probamos ¿no?... ...con este huequito... ...de aquí... ...de la sierra... ...de Sevilla ¿no?... ...el jamón he visto... ...lo tenéis... ...secado... ...tenéis un poquito ¿no?... ...tenéis un poquito ¿no?... ...bueno señores... ...vamos al lío... ...no cae nada... ...parece mentira... ...un plato tan sencillo... ...pero utilizando ingredientes... ...bueno... ...es espectacular... ...la textura que tiene... ...vinemos por tu plato... ...por Viní a San Telmo... ...y que... ...invitamos a todos los... ...turistas... ...locales... ...que vengan a... ...a probar este salmolejo... ...y todo lo que tú tienes aquí... ...en Venería.